Te voy a olvidar, y te voy a olvidar Y te dejaré atrás, y te dejaré atrás Mis manos, mis manos, en el rinco perfecto El recuerdo, ese sí explota el deseo Un beso de tu voz, ya yo te juro que Podrías travolar Esta energía que estás a punto de recibir Se genera, fusionando instrumentos y talentos Energía total Que se transforma en música para tus sentidos ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Viva México! ¡Sí, señor! Esta energía tiene raíces Que se traduce en juventud Es una energía radiante Impactante Esta energía va más allá de lo que tú conoces Si eres el amor de mi vida Eres y serás siempre tú No eres tú, soy yo Porque ella me robó el corazón Es through water where to need Effectante Que tu have longitude Que te enseña la puerta Y te inv 13 Y te responde Y te invito Y te invito Que el querido Y te invito 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡James Yungerita! ¡Energy Ball! ¡Sabe? Tuve tantos trabajos y trabajos Me cerro el cocilero León y el cocilero ayudándome a cañen Un minuto cualquiera pero ahora les quiero aportar a mi corazón Un minuto Un día un joven me abordó y me dijo He dicho que, he dicho que Dice verdad Tanto sin vela ya no ha vuelto más Un minuto cualquiera Un minuto cualquiera Voy a encontrar flores para mi amor Sí, sí, sí Y el mar del mundo Y el señor Con sus pies Y arriba Guanajuato y San Luis Un minuto cualquiera y el mar del mundo Y el mar del mundo He hecho fe, he hecho fe, me equivoqué, esta calle no es Y ya me acerco, lejos de ti, fallo sin preguntar Y ya me acerco, lejos de ti, fallo sin preguntar Linda solo, linda solo Por la magia que me entregas en tu sonido No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No sé que el dulce timbre de tu voz me derrite el corazón No hubiera sangre ni que era la sangre Es que cambia las madrugas Y es la hora de llorar Y gritará Me voy a decir Grigón de Nossos Borges Eso de tu boca, yo te juro que podrías caminar Más allá del cielo con la tonta de los dedos y sin exagerar La fiesta y venta y la religión es que aún no lo desplazas Cuando dices de amor mis zapatos estás en el cielo Y me he visitado a volar La divina de la vela de su peor Y me he visitado a su favor también Ya estás conmigo roto Pero ya en nuestro cielo no fallarás cerca Quien te quiera más Si esté cambiado hasta el momento y es Y ahora tú serás mi unidad ¡Vamos! ¡Gracias!